En esta Vías Pensado, vamos a hablar acerca de cómo citar en APA, incluyendo cómo realizar un parafraseo, las dos maneras de realizar una cita textual en la APA y cómo realizar tu lista de referencias. Así que pues, vamos para allá. Si te interesó este vídeo, es probable que también te interese el curso de metodología y estadística desde cero, en el cual justamente se busca dar las habilidades necesarias para poder realizar una investigación en psicología y ciencias sociales. Justamente incluye también cómo interpretar diversos estadísticos y cómo realizarlos en el SPCS. Además de eso, también tengo diversos vídeos acerca de cómo escribir una tesis, en los cuales te voy a dar distintos tips y consejos justamente para que puedas escribir cada una de las secciones de la tesis de manera muchísimo más rápida y eficiente. Si te interesa, checa los vínculos en la descripción del vídeo y en los comentarios. Entonces, vamos a ver cómo se citan distintas fuentes de acuerdo a la séptima edición de la APA. En este momento, la más nueva, ¿ok? Y algo importante que quiero mencionar. Si tienes dudas de si debes de colocar una cita, una referencia o algo por el estilo, es mejor colocarla, ¿vale? Entonces, siempre toma esto en cuenta. Vamos a empezar justamente en cómo debemos de citar una fuente que tiene un único autor cuando nosotros estamos escribiendo en el texto. Hay dos maneras en las cuales nosotros podemos citar una fuente. Está la cita parentética y la cita narrativa. ¿En qué se diferencian? Bueno, justamente la cita parentética casi siempre viene al final del texto y no forma parte de la oración, mientras que la cita narrativa justamente sí forma parte de la oración. Voy a leer este cachito de aquí. Debido a que las diferencias ideológicas en política, educación y redes sociales se utilizan con fines violentos, es urgente y necesario el entender y combatir los prejuicios. Y entonces, abrimos paréntesis, escribimos el nombre del autor, que en este caso solo tenemos un autor, y el año de publicación, y cerramos el paréntesis. En la cita narrativa es más o menos similar, pero aquí justamente colocamos el nombre del autor, que en este caso sería Jackson, abrimos paréntesis, la fecha de publicación, y luego justamente ya lo que queremos decir, ¿no? Jackson 2019 explica que es urgente y necesario el entender y combatir los prejuicios. Ahora, en muchos casos vamos a tener referencias que no tienen solamente un autor. Por ejemplo, aquí tenemos alguna con dos autores y la queremos referenciar de igual manera en el texto. Entonces, se hace de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos una cita parentética, escribimos el apellido del primer autor, después sigue un ampersand, que es justamente este símbolo de aquí, y el apellido del segundo autor después del año de publicación, ¿vale? Como esta es una cita parentética, pues lo hacemos entre paréntesis. Por otra parte, en la cita narrativa, si se fijan nuevamente, los autores no están entre paréntesis, aunque el año de publicación sí. Pero aquí, en vez de utilizar el ampersand, podemos utilizar una Y. Entonces, se oiría más o menos así. Ojaloren y Unton explican que los terapeutas del juego pueden experimentar la evitación de situaciones particulares. Ahora, en muchos casos tenemos una referencia que tiene tres o más autores y la queremos citar en el texto. Entonces, nuevamente tenemos una cita parentética y una cita narrativa. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Bueno, lo que se hace es que colocamos el nombre del primer autor y después colocamos et al. Esto quiere decir y otros. En otras palabras, aquí le estamos dando la referencia a black y otros, justamente, y después colocamos el año de publicación. Como esta es una cita parentética, nuevamente va entre paréntesis. Y es lo mismo en la cita narrativa. Colocamos el nombre del primer autor, et al, y después el año de publicación, entre paréntesis. Ahora, hay que hacer una aclaración importante. Antes, en la edición pasada incluso de la APA, si no mal recuerdo, cuando eran hasta cinco autores, se escribían los cinco autores la primera vez y luego se colocaba et al. ¿Qué quiere decir esto? La primera vez que tú mencionabas una referencia, justamente se colocaban los cinco autores, seguido pues del año de publicación como regularmente. Pero la segunda y tercera vez, cuarta, quinta, todas las que sigan, justamente ya colocaba solamente el primer autor y luego et al. ¿Por qué estoy mencionando esto? Bueno, porque ese es uno de los cambios, justamente, de esta séptima edición. Cuando son desde tres autores o más, se coloca desde la primera ocasión et al. ¿Ok? Es decir, desde la primera vez que lo mencionas en el texto, se coloca et al, seguido del año de publicación. En otras palabras, el apellido del primer autor, seguido del et al y el año de publicación. Ahora, hay dos maneras en las cuales nosotros podemos citar en la APA. Muy comúnmente se utiliza el parafraseo. De hecho, los ejemplos que hemos estado viendo hasta ahora son de parafraseo. Se refiere justamente a repetir la idea de otra persona en tus propias palabras y nos permite resumir y sintetizar, además de enfocarse en la información que nosotros consideramos significativa y se prefiere por encima de la cita directa. Por otra parte, nosotros también podemos realizar una cita directa, en la cual se reproducen las palabras textuales, es decir, exactamente como están escritas, de otra obra que ha sido publicada pues anteriormente. ¿Vale? Nosotros tenemos citas cortas, las cuales son menores a 40 palabras y citas en bloque, las cuales son mayores a 40 palabras. ¿Vale? Pero nuevamente les quiero mencionar que se prefiere el parafraseo. Aquí tenemos justamente un ejemplo de parafraseo, que se refiere a repetir la idea en tus propias palabras. Colocas justamente el apellido del autor, seguido del año y después justamente con tus propias palabras, pues lo que el autor dijo en dicha publicación, en dicha referencia. ¿Vale? Por otra parte, nosotros tenemos las citas cortas. Las citas cortas son aquellas que son de menos de 40 palabras. En las citas cortas se reproducen las palabras textuales de otra obra, una obra anteriormente publicada. ¿Cómo se utiliza una cita corta en nuestro texto? Bueno, nosotros la incorporamos en el texto y la delimitamos utilizando comillas dobles. Entonces, nosotros además de colocar el año y el autor, justamente colocamos el número de página donde se extrajo la cita. Así que pues, vamos a ver un ejemplo. Los equipos efectivos pueden ser difíciles de describir porque, abrimos comillas, el alto rendimiento en un ámbito no se traduce en un alto rendimiento, en otro y cerramos las comillas. Ahí se acaba justamente la cita textual. La cita textual está entre las comillas y después referenciamos como regularmente lo haríamos. El primer autor, seguido, en este caso deben de ser tres o más autores, et al, el año de publicación y la página donde se extrajo esta cita. Ahora, ya vimos la cita parentética acá arriba. Vamos a ver la cita narrativa cuando es menos de 40 palabras. Entonces, colocamos el nombre del primer autor, et al, en este caso porque son tres o más autores y después el año de publicación. Señalaron que abrimos las comillas, que aquí es donde empieza justamente la cita textual, la incorporación de la voz de estudiantes con discapacidades. Continuamos y cuando terminamos justamente la cita, cerramos las comillas para al final colocar el número de página de donde nosotros extrajimos justamente esta cita. Ahora, ¿qué sucede cuando la cita que yo deseo realizar tiene más de 40 palabras? Bueno, en ese caso se le llama justamente cita en bloque y en ese caso no se utilizan comillas para delimitar una cita. Lo que se hace es que se comienza la cita en una nueva línea y se utiliza una sangría de 1.27 centímetros, es decir, .5 pulgadas desde el margen izquierdo en todo el bloque, en todo el bloque que nosotros estamos citando textualmente. Aquí tenemos un ejemplo justamente de una cita en bloque de más de 40 palabras. Si se fijan, la cita textual empieza justamente aquí y termina aquí. Entonces, sigue después el nombre del autor, de los autores en este caso, porque son dos autores, el año de publicación y la página de la cual se extrajo esta cita. Entonces, justamente ya vimos las tres maneras en las cuales nosotros citamos en el texto en la APA, utilizando parafraseo o una cita directa, las cuales se dividen en citas cortas y citas en bloque. Así que ahora vamos a ver la lista de referencias. Ahora, al final del escrito nosotros colocamos una lista de referencias en donde nosotros colocamos toda la información necesaria para identificar y recuperar toda fuente, toda referencia u obra que nosotros hayamos citado dentro de nuestro texto. Ahora, algo importante, recuerda solo incluir aquellas fuentes que tomaste para realizar tu trabajo y colocarlas en orden alfabético. No se refiere exactamente a todas y cada uno, solamente aquellas que utilizaste para realizar este trabajo que estás escribiendo en este momento. Pero, aquí quiero mencionar algo importante. Si tienes dudas de si debes de citar una obra o no debes de citarla, siempre es mejor citar. Y ahora, ¿cómo es esta lista de referencias? Bueno, como ya les mencioné, justamente van en orden alfabético y se utiliza una sangría francesa de 1.27 centímetros, es decir, de media pulgada, 0.5 pulgadas. Esto de acuerdo al nuevo manual de la APA, justamente la séptima edición en inglés o la cuarta edición en español, la más nueva. Vamos a empezar en cómo citar un libro en la lista de referencias. Para empezar, lo que hacemos es que colocamos primero el apellido y luego la inicial del nombre del autor o autores. ¿Ok? Cada autor se separa con una coma y para el último autor se utiliza un ampersand. Este, básicamente, este símbolo de aquí. Entonces, nuestras referencias se deberían de ver más o menos así. Colocamos el apellido del primer autor y luego justamente sus iniciales, el apellido del segundo autor, sus iniciales y para el último autor colocamos un ampersand y apellido del autor y sus iniciales. Posteriormente colocamos el año de publicación, que en este caso pues le puse 2020, el título del libro, el cual va en cursivas y en caso de que sea necesario, también podríamos colocar la edición y el volumen. ¿Vale? Por otra parte, también colocamos el nombre del editorial y el DOI o URL, justamente, si es que nosotros lo descargamos de alguna parte de internet. ¿Va? Entonces, ¿cómo se vería la cita de un libro? Bueno, empezamos justamente con el apellido, después colocamos las iniciales, justamente, de sus nombres de este autor, la fecha de publicación, en este caso el año y el título va justamente en cursivas. En caso de que sea necesario, también colocamos la edición, aquí justamente viene colocada la edición y después la editorial, que en este caso es la Asociación Psicológica Americana. Por último, les quiero decir que si ustedes tienen disponible el DOI, este es el momento de colocarlo. Después de la editorial, ustedes colocarían justamente el vínculo, el cual pues es el DOI. Si no lo tienen disponible, pues no se coloca, pero si lo tienen, aquí va justamente. Ahora, ¿cómo citamos un libro con dos autores dentro de la lista de referencias? Bueno, nuevamente colocamos el apellido del autor, seguido justamente de su inicial, el ampersand, que justamente indica un I, el apellido del segundo autor, seguido de la inicial del nombre. Después de eso, continuamos con el año de publicación y el título del libro, justamente la edición, la editorial y, por último, en este caso, como tenemos el vínculo del cual fue extraído este libro, también lo colocamos aquí. Por último, ¿cómo citamos un libro con tres o más autores en nuestras referencias? Bueno, nuevamente lo que hacemos es colocar los apellidos del autor, en caso de que sea necesario, colocamos los dos. Justamente colocamos la inicial, los apellidos nuevamente, el ampersand para el último autor, sus apellidos, la inicial, el año de publicación, el título del libro, en este caso, la edición, que en este caso es la sexta edición, y la editorial. Como en este caso no tenemos un vínculo, pues no colocamos el vínculo, ¿vale? Pero si lo tuviéramos, pues lo colocaríamos justamente aquí. Ahora, en muchos casos también puede ser que nosotros no estemos citando directamente un libro, sino alguna publicación periódica o algún artículo de una revista científica. Entonces, también vamos a ver cómo realizar justamente, cómo referenciar eso en, pues justamente, nuestra lista. Entonces, empezamos con los autores, los cuales se mantienen el mismo formato. Utilizamos el apellido y después las iniciales del nombre, y para el último autor, utilizamos un ampersand, ¿vale? Seguimos con la fecha de publicación, que en este caso se coloca el año. Continuamos con el título del artículo, el cual no va en cursivas, ¿vale? ¿Qué es lo que va en cursivas en este caso? Bueno, en este caso va en cursivas el título de la publicación periódica. Es decir, cómo se llama la revista que nosotros estamos utilizando, que nosotros estamos citando. Y también va en cursiva el volumen. ¿Qué número de volumen es el cual nosotros estamos utilizando? Si además de volumen, justamente, la revista tiene número, entonces colocamos el número entre paréntesis, pero ese número ya no va en cursivas. Por último, colocamos el rango de páginas, donde está el artículo, y si es posible, también colocamos el DOI, o el vínculo del cual nosotros extrajimos, descargamos dicho artículo. Entonces, ¿cómo se vería una referencia de un artículo científico? Bueno, más o menos así. Empezamos justamente con el apellido del autor, seguido de sus iniciales. En este caso, como son dos autores, colocaríamos justamente luego luego el ampersand, nuevamente el apellido del autor, sus iniciales, y el año de publicación. Ahora, quiero que noten que el título del artículo está justamente aquí, y no está en cursivas. En este caso, el título del artículo no va en cursivas. ¿Qué es lo que sí va en cursivas? Bueno, va en cursivas el título de la revista, que en este caso es Psychological Review, y además de eso, el número de volumen de la revista, justamente, va también en cursivas. En este caso, sería el volumen 126, y este número 1, que está entre paréntesis, es justamente el número de la revista. Entonces, nosotros extrajimos este artículo de la revista Psychological Review, volumen 126, número 1. Y por último, también tenemos que colocar el rango de páginas en donde está el artículo que estamos referenciando. Es decir, está en Psychological Review, volumen 126, número 1, y está en las páginas 1 a 51. Y, por último, colocamos el DOI, que en este caso, como estuvo disponible, pues justamente aquí también nosotros lo colocamos. Ahora, vamos a ver también cómo citar una página web, un .com, un .net, cosas por el estilo. Ya que, pues, actualmente las páginas web suelen tener muchísima, muchísima información. Pero, algo importante de mencionar, no todas las páginas se citan igual, pero en muchos casos se siguen las reglas que hemos estado viendo. Así que, pues, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a suponer que yo quiero citar un artículo de una revista o de un periódico que encontré justamente en internet. Bueno, se realiza justamente de la siguiente manera. Empezamos nuevamente con el apellido, la inicial del autor, colocamos el año de publicación y, si es posible, colocamos el día en el cual se publicó el artículo. Ahora, continuamos justamente y aquí nosotros podemos observar el título del artículo. Y, aquí en cursivas, que lo marqué justamente con verde, es el título de la publicación periódica. En este caso, The New Yorker. Y, ¿de dónde fue que lo extraje? Exactamente, ¿cuál fue el vínculo del cual yo saqué esta referencia? Ahora, imaginemos que nosotros queremos justamente citar un video de YouTube o de cualquier otro servicio de videos en línea. ¿Vale? Empezamos nuevamente con el apellido del autor, una coma, y después la inicial de su nombre. Después, entre corchetes, lo que se coloca regularmente es el nombre del canal, que en este caso sería Habías pensado. Y después, entre paréntesis, se coloca la fecha de publicación. Empezamos con el año y después justamente viene el día y el mes de publicación. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue aquí en cursivas es justamente el título del video. Y, entre corchetes, se aclara, pues que esto es un video. Ya, por último, colocamos el vínculo del cual nosotros extrajimos dicha referencia. Entonces, más o menos así se cita un video de YouTube o de cualquier otra fuente de videos en línea. Ahora, en muchos casos puede ser que nosotros tengamos un blog u otro sitio web que no esté entrando exactamente en los modos de referenciar que les estoy mostrando. Entonces, aquí hay algunos otros. Por ejemplo, tenemos justamente este de Klimkowski en 2018, el 15 de septiembre, en el cual, si se fijan, el título del texto de la referencia que nosotros estamos utilizando, aquí está, y no está en cursivas. Lo que sí está en cursivas es justamente esto que dice SciEth, que sería más o menos el nombre del blog o más o menos el nombre de la publicación que regularmente suele publicar este tipo de textos. Y, por último, nuevamente colocamos el vínculo al texto que nosotros, a la referencia que nosotros estamos utilizando. O también, en muchos casos, sucede que podemos hacerlo de la siguiente manera. Ahora, nuevamente colocamos el autor, la fecha de publicación y, por ejemplo, si es una agencia de noticias, si se coloca en cursivas el título del artículo y después justamente la institución, en este caso, sitio web que lo publicó, lo colocamos en texto normal, no cursiva. Y, por último, el vínculo, el cual nos va a llevar al artículo o referencia que estamos utilizando. Ahora, de igual manera, en muchos casos también llegamos a utilizar tesis para distintos artículos científicos o para nuestra propia tesis o para algún trabajo de la escuela. Entonces, hay algo importante aquí que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Actualmente, muchas tesis solo están disponibles en las universidades, es decir, nosotros tenemos que ir para allá y justamente conseguir la tesis de manera física. Y a estas se les considera justamente inéditas, ¿vale? Pero hay otras tesis que se publican en una base de datos o sitio web. Por ejemplo, la UNAM publica prácticamente todas sus tesis, si no mal recuerdo. Entonces, justamente estas las podemos encontrar a través de internet. Ahora que ya sabemos que hay tesis inéditas y tesis que han sido publicadas en el sitio web de la institución, justamente vamos a ver cómo se citan ambas. ¿Vale? Para citar una tesis inédita, nuevamente empezamos con el apellido, la inicial, el año de publicación y después el título de la tesis va en cursivas. Fijan, aquí está. Y entre corchetes nosotros colocamos si es una tesis doctoral, si es una tesis de maestría, si es una tesis de licenciatura. En este caso, esta referencia es una tesis doctoral inédita. Y colocamos la institución de procedencia, que en este caso sería la Universidad de Virginia. Por otra parte, ¿cómo colocamos nosotros una tesis que ha sido publicada en un sitio web o en una base de datos? Nuevamente tenemos el autor con sus iniciales, fecha de publicación y el título de la tesis en cursivas. Y entre corchetes nosotros colocamos ahora tesis doctoral, coma y la universidad de procedencia. Y por último, nosotros colocamos justamente de donde la extrajimos nosotros. En este caso, se extrajo justamente de esta base de datos de ProQuest, Dissertations and Tesis. ¿Ok? Entonces, justamente esto es cómo se va a citar una tesis. Si se fijan, es bastante, bastante similar. Simplemente en algunos se coloca tesis inédita y en el otro se coloca la base de datos de la cual se extrajo dicho documento. Ahora, ¿cómo citamos un capítulo de un libro editado? Bueno, iniciamos como en los otros casos con el apellido del autor del capítulo del libro. Justamente apellido iniciales, apellido iniciales y así continuamos con todos y cada uno de los autores de este capítulo. Seguidos del año de publicación. Ahora, lo que sigue es el título del capítulo del libro. ¿Vale? Es decir, este libro justamente pues tiene muchos capítulos. Cada uno de ellos tiene distintos títulos. Muchas veces también tiene distintos autores, pero nosotros estamos referenciando, citando, el que se titula así. Y una vez que nosotros colocamos el título del capítulo del libro, colocamos la palabra EN y empezaríamos a colocar los nombres de los editores. Pero aquí cambia un poco porque esta es una de las ocasiones en las cuales justamente se inicia con las iniciales del editor, seguidas de su apellido. ¿Vale? Regularmente se inicia apellido y posteriormente iniciales, pero en el caso de los editores se hace primero iniciales y posteriormente apellidos. Aquí como tenemos dos editores, inmediatamente vamos a colocar un ampersand y nuevamente colocamos las iniciales y posteriormente el apellido. Luego lo que hacemos es abrir paréntesis y colocar la abreviatura ETS, que quiere decir editores. Una vez que hemos hecho eso, lo que hacemos es colocar el título del libro en su totalidad. ¿Vale? El que aquí yo les marqué en verde, que bueno, ustedes no tienen que marcar en verde justamente. Este de aquí va justamente en cursivas. ¿Vale? En otras palabras, el título del libro, el libro en su totalidad, el libro completo, va en cursivas. En otras palabras, este de acá arriba es el título del capítulo del libro y el que está aquí marcado en verde es el título del libro en su totalidad. Y ahora lo que hacemos es colocar la edición seguido de las páginas donde nosotros estamos encontrando el capítulo del libro que nosotros utilizamos, seguidos de la editorial, que sería la American Psychological Association, y por último el DOI. Y así se cita un capítulo de un libro editado. Ahora, vamos a hablar acerca de cómo citar en redes sociales. Para empezar, les quiero mencionar que para citar las cosas en redes sociales, solamente tenemos que citar el contenido original de redes sociales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú encontraste un contenido en redes sociales que te llevó a un sitio web, no es necesario decir que lo encontraste en redes sociales. En ese caso, citarías el sitio web. Pero si tú tienes contenido original que solamente está en las redes sociales, entonces sí vas a citar directamente el post o publicación en la red social. ¿Vale? En caso de que tengas que citar las redes sociales, vas a tener que incluir las 20 primeras palabras del texto de la publicación. Entonces, ¿cómo se vería esto? Bueno, vamos a imaginar que tú quieres citar un tuit. ¿Cómo sería? Sería de la siguiente manera. Inicias justamente citando el autor, que en este caso sería una institución, que es APA Education. Después, entre corchetes, citarías el arroba de Twitter, que es APA Education, arroba APA Education, que es este cachito de aquí. Posteriormente, colocamos la fecha de publicación del tuit. Empezamos nuevamente con el año, el día y el mes. Y posteriormente, en cursivas, vamos a colocar las primeras 20 palabras del tuit, en este caso. Que es justamente esto que estoy aquí subrayando. Estas son las primeras 20 palabras del tuit. ¿Vale? Y continuamos, justamente abrimos estos corchetes. Y aquí dice miniatura con enlace. Que es más o menos cómo se va a citar el tuit. Y aquí también nos aseguramos de decir que estamos citando un tuit. ¿Vale? De, pues, Twitter, en este caso. Y por último, colocamos el vínculo al tuit que nosotros estamos citando. Ahora, puede ser que no quiera citar un tuit, sino más bien una publicación en Facebook. De igual manera, se utiliza justamente el nombre del autor, que en este caso es una institución. Se coloca la fecha de publicación, el año y el día. Y después se colocan las siguientes 20 palabras de la publicación. Y en este caso, como es una infografía, entre corchetes se aclara que es, pues, justamente una infografía. Se coloca la red social en la cual fue publicado. Y después se coloca el vínculo que nos lleva, pues, a dicha publicación. De igual manera, si tú quieres citar una foto o video en Instagram, lo tienes que hacer de la siguiente manera. Ahora, colocas justamente el autor o el nombre del perfil, justamente, entre corchetes, el arroba de Instagram. Después, entre paréntesis, la fecha de publicación, empezando por el año. Y después, las 20 palabras siguientes. En este caso, como esta publicación no tiene más de 20 palabras, se colocan justamente, pues, las que están aquí. Después viene, entre corchetes, video, porque justamente esta publicación es un video. La red social en la cual nosotros la encontramos. Y el vínculo que nos va a llevar a dicha publicación que nosotros estamos referenciando. Entonces, ya vimos cómo citar en la lista de referencias un sitio web, un libro, un artículo, un post en redes sociales y, pues, muchísimos más. Entonces, nada más te quiero recordar que cuando tú quieras citar cualquiera de estas fuentes en tu texto, puedes utilizar tanto la cita parentética como la cita narrativa. Cualquiera de estas puede funcionar para cualquiera de las referencias que hemos estado viendo. Cuando lo quieras utilizar en el texto, acuérdate, cita parentética o cita narrativa. Ahora, también te quiero mencionar que tengo un curso llamado Metodología y Estadística desde cero, en el cual se busca dar las habilidades necesarias para realizar una investigación en psicología y en ciencias sociales. Justamente incluye también cómo interpretar diversos estadísticos y cómo realizarlos en el SPCS. De igual manera, también tengo diversos videos acerca de cómo escribir una tesis, en los cuales te enseño justamente algunos tips y consejos para escribir cada una de las secciones de tu tesis. Si te interesa, checa los vínculos en la descripción del video y en los comentarios. Y eso es todo por esta ocasión. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal, pero sobre todo, gracias por vernos.